Aplausos 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 Y no levanta tu huelo que no te quiero ver. Es el que tú no me quieras, la causa de mi amargura. Es que sin saber quién eras, cometí la locura de quererte de veras. Abrí mi pecho un cariño, cariño de mi ilusión. Y no tengo más que pena y rencor y coraje dentro del corazón. Y no tengo más que pena y dolor y amargura dentro del corazón. Y no tengo más que pena y dolor y amargura dentro del corazón. Con la bonita que era, que brotece de su corazón. ¡Gracias! 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 Gracias.